¡Hola viajeros! ¿Qué tal? ¿Cómo va esa vida? Espero que muy, pero muy bien y me alegro muchísimo por eso. Hoy nos hemos venido a las alturas. Como pueden ver, vamos a hablar de alta montaña, concretamente del mal de alturas, también conocido en muchos lugares como Soroche, Apunamiento, Mal de Páramo y bueno, y otros nombres según el lugar donde se encuentren. Pero esto, a diferencia de lo que mucha gente cree, no afecta exclusivamente a los montañeros, aquellos que se dedican a escalar grandes montañas, ni tampoco a los que hacen senderismo de alta montaña. Hay muchísimos lugares turísticos importantes e incluso capitales de países que están por encima de esa cota donde empiezan a aparecer los síntomas. Para que se den una idea, por ejemplo, podemos nombrar de los más conocidos La Paz y Sucre en Bolivia, Cusco y Machu Picchu en Perú, Quito en Ecuador, Bogotá en Colombia, Asia, Lhasa en el Tíbet y prácticamente todos los centros de esquí del mundo. Como ven, son lugares a los que podemos llegar a ir en algún momento. Entonces, si estás preparando o planeando un viaje a algún lugar de estos o a otro que esté sobre los 2.500 metros de altura, sobre el nivel del maíz, que es donde empiezan a aparecer los síntomas, quédate a ver el vídeo porque te daré un poco cuáles son esos síntomas y cuáles son las precauciones que tienes que tomar para tratar de evitarlos. Así que bueno, vamos a la presentación y nos vamos a la alta montaña. Bueno amigos, así caminando, caminando hemos llegado a Machu Picchu, sin duda uno de los lugares turísticos más importantes del mundo y donde yo creo que todos tienen el sueño de poder conocerlo algún día. Y aquellos que hemos tenido la suerte de haber estado en alguna oportunidad, siempre albergamos en el corazón esas ganas, esa ilusión de poder regresar en algún momento porque es un lugar muy, muy especial. Cuando vas a Machu Picchu se hace base en Cusco, que es una gran ciudad con toda la infraestructura turística necesaria. Y estos dos sitios, en el caso de Cusco, están a unos 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar y Machu Picchu a unos 2.700. Con lo cual, las dos están por encima de la cota mínima donde empiezan a aparecer este tipo de problemas. Ahora bien, esto no le ocurre a todo el mundo. La mayoría de la gente ni se entera. Pero en algunos casos, y no se sabe exactamente por qué, porque ni siquiera es un tema de estado físico. Hay gente deportista con un estado físico tremendo y sin embargo les da. Y otra persona que tiene condiciones normales, no tiene problemas. Lo que sí se sabe es que es inversamente proporcional a la edad. O sea que cuanto más joven se es, hasta llegar a los 50 años, tienen más posibilidades de que les dé. A partir de los 50 años ya es más difícil. ¿Y cuáles son los síntomas que vas a empezar a experimentar en llegado el caso? Bueno, son, en primer lugar, por ahí una sensación de insomnio, de problemas para dormir, es decir, fatiga, cansancio físico, dolor de cabeza, mareos, pero más tirando a vértigos, una sensación así como de que no te puedes mantener en equilibrio, náuseas y vómitos, se acelera el ritmo cardíaco, el pulso, y en algunos casos hasta dificultad para respirar. Esas más o menos a grandes rasgos serían los síntomas, que no necesariamente se van a dar todos juntos. Pueden aparecer uno, dos, tres. Si aparecieran todos juntos ya es un tema serio, habría que ir al médico. Pero hay también forma de contrarrestarlo. Esto se produce por un tema que se llama hipoxia, que es la falta de oxígeno. A medida que vamos subiendo en la atmósfera, esta se va haciendo cada vez menos densa, o sea, va bajando la presión atmosférica, por lo cual los alveolos del pulmón les cuesta más captar las partículas de oxígeno para mandarlas a la sangre y que se repartan por el cuerpo. Y eso produce todas estas sensaciones para quienes no estamos acostumbrados. La recomendación más normal que dan es hacer un periodo de aclimatación, de adaptación. Llegar al destino, quedarse como muy tranquilo, casi en reposo, durante uno, dos, tres días, hasta que el cuerpo vaya acostumbrándose a esa nueva situación, de tener que trabajar con menos cantidad de oxígeno. Y luego empezar las actividades. También de manera muy pausada, muy lenta, no hacer esfuerzos, no comer cosas pesadas. Aquí lo ideal es comer básicamente hidratos de carbono, no mucha cantidad. Si frutas, mucha agua, porque por la falta de presión atmosférica uno sude y se deshidrata mucho. Abrigarse, aunque no tenga frío en ese momento, pero ir abrigado, porque cuando ya se empieza a sentir la sensación de frío, ya el cuerpo se está deshidratando mucho. Entonces, tomar esas pequeñas precauciones. Lamentablemente, cuando uno hace un viaje de turismo, que normalmente va por pocos días, no tiene ese tiempo de adaptación de 24, 48, 72 horas. Eso es más cuando se va a hacer senderismo o se va a escalar una montaña. Pero en el turismo vamos como vamos, con poco tiempo y las cosas hay que hacerlas rápido. Entonces, lo más recomendable es lo que les decía recién, movimientos lentos, no hacer grandes esfuerzos ni largas caminatas, una buena alimentación, una buena hidratación, se está hablando de entre 3 y 4 litros de agua al día, y comenzar muy calmado. Una cosa que también es muy buena, especialmente en la zona de los Andes, si vamos a Cusco, Machu Picchu o la zona de Bolivia, es tomar un té de coca, que eso, la coca segrega una sustancia que ayuda muchísimo a que esto no ocurra. Otra opción es mascar la hoja de coca, que es lo mismo, va soltando esa sustancia que ayuda al organismo a aprovechar el oxígeno al máximo. En otras regiones del mundo esto no existe, pero bueno, tomar esas precauciones de ir con calma. Y si tienes tiempo, que vas a hacer un trekking largo, o bueno, ya si es montañismo ni hablar, tomarte el tiempo de adaptación. Y si llegas en un punto, que va subiendo, va subiendo, y empiezas a sentir esos primeros síntomas, lo más recomendable es descender unos metros. Entonces ahí esos síntomas se pasan, quedarte ahí un día, cosa de que el cuerpo se adapte, y luego seguir subiendo. Y si volviera a aparecer, otra vez bajar un poquito. Y así, para los montañistas, o la gente que ya va a la alta montaña real, lo que se recomienda es subir unos 400, 500 metros al día, y luego pernoctar unos metros más abajo. Pasar la noche allí, luego volver otros 400, 500 metros, y dormir más abajo. Y de esa manera el cuerpo va ajustando su mecanismo para no tener problemas. Esto es muy simple. Si son personas con problemas asmáticos, o problemas, digamos, de tipo cardíacos, o cosas de esa naturaleza, lo ideal es que lo consulten con su médico antes de viajar, a ver si no les producirá ningún tipo de inconvenientes, de problemas. Tampoco es muy conveniente, por lo que he estado averiguando, obviamente yo no soy médico, pero he estado más o menos informándome, y no es muy aconsejable tomar medicación. Salvo algún pequeño analgésico, para un dolor de cabeza, pero poca cosa más. Y si el problema persiste, entonces acudir a un médico. Como llevarán un seguro de asistencia médica, los atenderán sin ningún tipo de problemas, y ahí ya les dirán todo lo que tienen que hacer. Pero bueno, esto no es para asustar a nadie, simplemente ya les digo, es una cosa que ocurre muy de tanto en tanto en estos centros turísticos, pero que si te pasa, y te empiezas a sentir alguno de estos síntomas, no te asustes. Es algo normal a esas alturas. Y bueno, y ahí incluso los mismos guías ya te van a dar los consejos como para aliviarlos. Así que bueno amigos, espero que esto les sirva, que les sea de utilidad, a disfrutar de la montaña, y si les ha gustado, darles un like, que se suscriban al canal si aún no lo están, activen la campanita para recibir las notificaciones, que lo compartan con amigos, que también por ahí puedan estar organizando algo de esto, y como siempre, darles las gracias por estar ahí, y ya nos veremos la próxima semana con otro tema. Hasta la próxima. ¡Gracias!